qué tal buenas tardes estamos trabajando con iron para él sigue la plana el trabajo de morder y soltar morder y soltar está en ese en esa etapa de que aprenda a controlarse con el figurín ya ahorita está este muy tranquilo aquí lo trabajamos algún rato de morder y soltar y grabamos ya nada más el resultado porque es lo mismo de de mandarlo a morder y soltar entonces vamos a grabar el resultado nada más el poco avance que tiene o el mucho avance que tiene que va a poner de suelta y la tranquilidad que tiene ahorita ya de que está el figurín aquí presente y que no se dispara tan sólo que lo ve que si lo está marcando pero no se dispara ese es el control que debe tener un perro la obediencia que debe de tener un perro los perros por naturaleza son les gusta morder les encanta morder entonces no son tan obedientes cuando cuando se trata de morder pero éste está aprendiendo que tiene que tener esa calma y la agresividad para morder mi hijo se puso una una protección aparte de el traje porque tiene una mordida muy fuerte entonces cuando no se pone cuando nomás ocupa el traje que de repente si le deja y la estaba adolorido ahorita tiene doble protección abajo y el traje así es que vamos a seguir trabajando vamos a grabar dos tres reacciones de iron para que vean cómo cómo va su trabajo y eso es muy bonito eso es muy bonito muchachito eso es muy bonito muchachito eso muy bien y prácticamente esto es lo que estamos haciendo con en él este es el trabajo de morder y soltar morder y soltar tiene que aprender a controlarse a soltar cuando uno le diga para que el perro sea obediente con esa presión vamos a hacer una vez más y nos despedimos de este módulo de 30 sesiones de adiestramiento con iron y eso bonito muy bien y 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